Estoy seguro que en múltiples ocasiones has escuchado hablar sobre el ayuno intermitente, un método de alimentación muy popular en los últimos años y a la par usado específicamente para la pérdida de peso. Pero realmente el ayuno intermitente es tan saludable como dicen. Por otro lado, ¿te ayuda a perder peso de verdad o es solo un mito? Y en caso de ser verdad, ¿en cuánto tiempo lo podrías conseguir? ¿Cuántas cuestiones, verdad? Pero no te preocupes porque en este vídeo las vamos a solventar absolutamente todas. Pero antes necesitamos saber algo, ¿Qué es exactamente el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es el término que usamos para describir un periodo de tiempo en el que se combinan dos etapas. Una de ayuno, donde no comemos nada, y otra en la que sí comemos. Y aunque este término es relativamente joven, el ayuno ha sido una práctica común a lo largo de la historia, con fines terapéuticos, naturistas e incluso religiosos. De hecho, nosotros ya aplicamos el ayuno intermitente todos los días, mientras dormimos. Ahora bien, cuando desayunamos, rompemos ese ayuno, significando así que cualquier tipo de caloría que nosotros ingerimos al iniciar el día, rompe con ese ayuno. Pero ahora surge una duda. ¿Cómo podemos iniciarnos en la práctica del ayuno intermitente? Realmente existen muchas formas de iniciarse en el ayuno, y por este motivo será necesario exponerlas todas y optar por la que más te guste, ya que dependiendo de la persona, te resultará mucho más sencillo hacer un tipo de ayuno u otro. Y empezamos en este caso por el más sencillo, el ayuno 12-12. Básicamente, este tipo de ayuno lo practicamos casi todos, ya que consta de un periodo de 12 horas donde no podemos comer absolutamente nada, para luego, en las 12 horas restantes, comer las calorías que deberíamos para nuestro día. Y puedes empezar a implementarlo cenando un poco antes o desayunando más tarde. Es decir, si terminas de cenar a las 8 pm y desayunas a las 8 am del día siguiente, ya han pasado 12 horas suficientes para empezar a experimentar los beneficios del ayuno. Y ahora ya podemos pasar al siguiente, el ayuno 16-8. Y este es muy sencillo de entender, ya que básicamente se basa en 16 horas de ayuno y 8 horas en las que no podemos comer nada. Pero cabe destacar que tiene dos formas para poder llevarlo a cabo. Y la primera es la propuesta en el libro The Perfect Health Diet, que representa un enfoque sencillo y con pocas reglas de cara al ayuno. Y por otro lado, tenemos la de Lingange, orientada un poco más para los interesados del entrenamiento de fuerza, dado que considera los tiempos del entrenamiento, el ciclado de carbohidratos, entrenamiento en ayunas, concentración de las calorías en el postentrenamiento, suplementación con BCAA, etc. Y después tenemos el ayuno en días alternos. Este es uno de los enfoques más estudiados científicamente, en parte por su fácil implementación, ya que consiste en alternar días donde comes totalmente normal, hasta la saciedad y sin contar calorías, con días que te limitas únicamente entre 500 y 800 calorías, en sólo una única comida. Y parece ser que esta es una forma relativamente fácil para perder grasa sin pensar en las calorías, minimizando así la ralentización del metabolismo cuando hacemos dieta. Y pasamos ahora al Eat Stop Eat, que consiste en implementar dos ayunos a la semana de 24 horas, pero que estos no sean consecutivos. Por ejemplo, de 8 pm a 8 pm, cenas un lunes y te saltas el desayuno y la comida del martes. Y por otro lado, de 8 am a 8 am, por ejemplo, desayunas un jueves y no comes nada hasta el desayuno del viernes. Piensa que con 24 horas ya obtienes todos y cada uno de los beneficios del ayuno intermitente, por lo tanto, no será necesario alargarlo mucho más. Y ahora ya podemos pasar al último tipo de ayuno, conocido como semiayuno o FEM, sus siglas se definen en Fasting Mimking Diet o más o menos creo que se pronuncia así. Pero cabe destacar que en realidad es una dieta que simula el ayuno, ya que en vez de ayunar completamente durante un periodo corto de 16 a 36 horas, la FMD propone comer muy poco durante un periodo mayor, de 4 a 5 días. Pero realmente lo bueno del ayuno intermitente es que lo puedes adaptar a ti, a tus preferencias. Puedes hacer el tipo de ayuno que a ti te venga en gana. 16-8, genial. 14-10, también. Todo depende de ti. Adáptalo a ti. Y ya está. Y ahora que ya conoces los diferentes tipos de ayuno intermitente, ¿qué te parece si te cuento cuáles son sus beneficios? Porque si no, ¿de qué nos sirve, verdad? Pues vamos allá. A rangos generales podemos decir que el ayuno aumenta el SIRT3, la proteína de la juventud, y reduce la mortalidad. También reduce la autofagia, otro de nuestros sistemas de antienvejecimiento, y reduce los indicadores de inflamación bastante más que la restricción calórica. Incluso reduce los triglicéridos y mejora el perfil lipídico, reduciendo el riesgo coronario. Por otro lado, mejora la sensibilidad a la insulina y la presión arterial. También limita el crecimiento de las células cancerígenas y hace más tolerable la quimioterapia. Y al contrario de lo que muchos piensan, puede ayudar a reducir el hambre, facilitando así el control calórico, promoviendo la pérdida de peso y reteniendo a la masa muscular. También fortalece el sistema inmune e incluso podría mejorar el rendimiento físico y cognitivo. ¿Qué pasa? Que te has dado cuenta tú también, ¿no? Acabamos de pasar todos los beneficios volando, pero es por una sencilla razón, porque quiero explicarlos todos bien y al detalle. Es más, me he dejado algunos. Incluso quiero contarte cuál es el proceso fisiológico que conlleva hacer ayuno intermitente todos los días. Pero te voy a pedir una condición y esta es que te suscribas y a la par que me dejes en comentarios pues que quieres este nuevo vídeo sobre el ayuno intermitente. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos? Mientras te lo piensas, te voy a responder una pregunta muy importante. ¿El ayuno intermitente es para todo el mundo o no? A ver, en principio sí, pero como en todo en la vida, en ciertos casos es más interesante que en otros. Pero aunque así, ahora te voy a exponer algunos casos donde la implementación del ayuno en tu día a día podría incluso llegar a ser una mala opción. Por ejemplo, los atletas con un alto flujo energético, es decir, personas que queman muchísimas calorías a lo largo de su día, donde implementar un ayuno supondría hacer comidas extremadamente grandes, incluso que no podrían llegar a terminárselas. Los siguientes serán todos aquellos ectomorfos en fase de volumen. Piensa que un ectomorfo ya tiene suficiente desafío en llegar a su consumo calórico diario, como para además incluir franjas horarias donde no pueden comer nada. Por otro lado, personas que hayan tenido una relación tóxica con los alimentos o hayan sufrido algún desorden alimenticio, como por ejemplo la anorexia, la bulimia, etc. Quizá hacer ayuno no será su mejor opción, ya que un régimen más estructurado puede ser más recomendable o al menos en el inicio. Y por último, y aunque las mujeres tengan buenas experiencias con el ayuno intermitente, hay indicios de que en general no responden tan bien como los hombres. Así que si después de varios intentos no terminas de sentirte del todo bien o tus periodos se vuelven mucho más irregulares, mi recomendación es que no insistas. Recuerda que el ayuno funciona a través de la hormesis, pequeños estresores que nos hacen más fuertes, y una vez tu cuerpo llega a cierto umbral, todos sus beneficios serán completados. Y si justo en ese momento persistes, deberás saber que el beneficio será menor y lo que se resentirá en este caso es tu masa muscular, porque penderá de un hilo. Y si ahora quieres mi recomendación, yo te diría que empieces por un ayuno 12-12, saltándote alguna comida aleatoria. Después, en unas semanas, puedes probar con un ayuno 16-8. Y por último, y si tienes interés, solo te quedará embarcarte en un ayuno de 24 horas. Aunque eso sí, recuerda que en cualquier tipo de ayuno puedes incluir líquidos en el proceso, como por ejemplo agua, tés, cafés, etc. En definitiva, cualquier tipo de bebida que no contenga ninguna caloría. Ahora bien, si tu objetivo realmente es perder peso, piensa que los pilares fundamentales tienes que cumplirlos. Aunque el ayuno intermitente tenga múltiples beneficios, no es la panacea. Hacer 6 comidas al día, con buenos alimentos, es mejor que hacer ayuno intermitente con comida basura. Por otro lado, si dudas entre empezar a hacer ejercicio o ayuno intermitente, el ejercicio te ayudará más. E incluso si dudas entre dormir 7 u 8 horas o hacer ayuno, dormir bien te aportará más beneficios. Además, ajustar los horarios de comida también te puede ayudar en ese sentido. En resumen, si tú respetas todos y cada uno de los pilares que acabamos de mencionar y además le sumas el ayuno intermitente, evidentemente podemos potenciar esos resultados en cuanto a la pérdida de peso se refiere. Y ahora la pregunta es, ¿en cuánto tiempo puedes perder peso utilizando el ayuno intermitente como estrategia? Pues bien, a grandes rasgos se suele decir que con una buena alimentación puedes perder medio kilo semanalmente, pero si enfocas tu alimentación a una etapa de pérdida de peso, podrías incluso duplicar o triplicar dicha pérdida. Y si ahora tenemos en cuenta todos y cada uno de los valores y referencias en base al ayuno intermitente, esa dieta de pérdida de peso la crearás y sin darte cuenta. Piensa que si el ayuno intermitente es acompañado de una buena alimentación, la saciedad por realizar una o dos comidas al día hará que tu apetito disminuya. Por lo tanto, estarás creando un déficit calórico sin la necesidad de contar calorías, pudiendo llegar a perder entre medio kilo y un kilo y medio a la semana, reflejando una pérdida de 2 a 6 kilos al mes, donde incluso podrías llegar a perder más de 20 kilos en 12 semanas. Una auténtica barbaridad. Aunque eso sí, debes tener cuidado, porque ya hemos mencionado que ayunos prolongados pueden aumentar la pérdida de la masa muscular y si en tu caso lo que quieres es definir tus músculos y a la par mantener una vida saludable gracias al ayuno, esto lo deberás tener en cuenta porque perder peso muy rápido no servirá de nada. Así que ahora te voy a dar tres recomendaciones. Atento. La primera es que no sobrepases un periodo mensual de ayuno. Úsalo como estrategia para mejorar tu salud y potenciar así la pérdida de peso, pero solo en ocasiones puntuales, ya que esto evitará que sacrifiques la masa muscular durante el proceso. Y la segunda es que le des clic en este botón que tienes por aquí para suscribirte y no perderte el próximo vídeo de ayuno intermitente o cualquiera de los que se venga para la pérdida de peso, que seguro te van a ayudar. E incluso por aquí te voy a dejar un vídeo que te interesa, pero segurísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Fuerte abrazo!